Cuando Cristo nació y la noche pasó, las estrellas se escondieron sobre el niño Jesús y su sombra de la cruz, esa cruz que humilló al gran rey. Gozo envuelto en luto, el gran gozo en la natividad. Fue con sombra de muerte, por dar vida murió la verdad. Entendió al venir que era para morir, ya sabía del sufrimiento. A su padre dejó y su sangre derramó, debo mi redención al Señor. Esa cruz, oh Señor, debo amarla en verdad y andar en su angosta senda. Tuya es mi voluntad, ambición y lealtad, soy tu siervo por la eternidad. Gozo envuelto en luto, el gran gozo en la natividad. Gozo envuelto en luto, el gran gozo en la natividad. Fue con sombra de muerte, por malvida murió la verdad.